Alerta por contaminación en Holanda, después de que un barco carguero perdiera el miércoles en el Mar del Norte 270 contenedores, varios de ellos con sustancias tóxicas. Los contenedores cayeron del MSZOE, de bandera panameña, cerca de la isla alemana de Burku, desde donde han flotado a la deriva hasta las islas Frisias en Holanda. Una de las más afectadas es Tergelin, donde la población se ha movilizado inmediatamente para tratar de reparar el desastre. Los isleños llegaron a la playa con remolques para recuperar los contenedores, explica el alcalde de la isla. La gente vino con bolsas de basura, cientos de personas están participando en la limpieza. El riesgo de desastre ecológico es muy real, sobre todo por la presencia de un producto difícil de recuperar, el poliestireno. La contaminación en Tergelin se extiende a lo largo de 20 kilómetros, tanto en la playa como en las dunas y en el área detrás de las dunas. El viento ha trasladado la espuma de poliestireno y el plástico. La contaminación también ha entrado en la costa de Frisia. La espuma de poliestireno se deshace, por lo que temo que se convierta en un problema a largo plazo. Se mezcla con la arena, se introduce bajo la arena y se incorpora al medio ambiente. Librarse puede resultar imposible. Algunas personas han saqueado mercancías sin ser conscientes del peligro, pues entre los contenedores a la deriva al menos tres tenían productos tóxicos. De uno de ellos procede este saco con 25 kilogramos de peróxido orgánico encontrado en la costa. Esta sustancia es peligrosa y muy inflamable y al quemar produce un humo irritante. En la isla de Amelan se recuperaron el jueves 130.000 kilos de basura en 8 kilómetros de costa. Piezas de coches, televisores, bombillas, muebles y hasta juguetes. La tarea de limpieza es titanesca y vital para unas islas cuya principal fuente de ingresos es el turismo.